Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Kelly Ayotte dice Estados Unidos no puede volver a tener a Joe como presidente El Partido Republicano del Senado rechaza la iniciativa de la Cámara de Representantes para acusar a Joe El juez del Condado de Fulton expresa dudas sobre el cronograma de Willis Parece poco realista La Corte decidirá si acepta el caso de la decimocuarta enmienda que involucra al patriota Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los estadounidenses no pueden permitir que Joe cumpla otro mandato Porque seguimos enfrentándonos a la inflación Las fronteras abiertas Y un enfoque equivocado de la economía dijo Kelly Ayotte a un medio La economía no está haciendo lo que debería estar haciendo si tuviéramos políticas diferentes que se centraran en la libertad económica dijo Ayotte a un medio durante una entrevista Las políticas de Joe han sido negativas para Estados Unidos Y el enfoque del Partido Republicano debería garantizar que no sea reelegido Ayotte se postula para gobernador de New Hampshire Creo que lo más importante es que nos aseguremos de que no tengamos a Joe en la presidencia que nos centremos en la prosperidad económica y la libertad en asegurar nuestras fronteras Y sé que esas son las preguntas que se hacen los votantes de New Hampshire Todos los días se hacen esas preguntas dijo Tenemos un papel muy importante en la investigación de los candidatos presidenciales pero sé que la gente en New Hampshire quiere un cambio El arresto de un ciudadano mexicano previamente deportado por funcionarios estadounidenses a principios de esta semana muestran cuán grave es la crisis fronteriza añadió El Departamento de Justicia acusó a Reynaldo Velasco Velasco de 36 años por hechos irregulares a Estados Unidos hizo una comparecencia inicial ante un tribunal federal en Concord, New Hampshire Todo esto se remonta a la falta de seguridad en nuestra frontera y estamos viendo esto también en New Hampshire dijo De otro lado los republicanos del Senado están enojados con sus homólogos de la Cámara de Representantes que presionan para acusar a Joe y algunos dicen que es una pérdida de tiempo informa el Times Es como dije sobre el patriota Si vas a acusar a alguien especialmente a un presidente o expresidente más vale que tengas un buen caso dijo el senador Tommy Turbervail republicano por Alabama Sé que estuve presente en un juicio político no quiero asistir a otro Cuando se le preguntó si cree que hay pruebas suficientes para acusar a Joe la senadora Shelley Moore Capito republicana por Washington dijo sin rodeos no lo creo No sé cuál es la base de este llamado a la destitución Simplemente me parece mucho ruido dijo el Times Parece que el día que te elijan te acusarán Quiero decir ¿Es eso a lo que nos hemos metido ahora? Eso es lo que me parece a mí Los republicanos de la Cámara de Representantes están investigando los negocios de la familia de Joe y han presionado para que se destituya al presidente El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes Kevin McCartney calificó el juicio político como un paso natural hacia adelante para las investigaciones Aún no está claro cómo será eso especialmente porque el presidente no parece tener los votos del partido republicano alineados para apoyar una investigación de juicio político El senador Mitt Rudmay republicano por Utah dijo a un medio que no creía que se hubieran presentado hechos graves o faltas graves Si los hay sería un asunto a considerar pero hasta que se alegue algo así no sé cuál podría ser el propósito de esta investigación dijo El senador Tom Tillis otro miembro de liderazgo dijo que si los republicanos comienzan a convertir los juicios políticos en votos de censura y no hacemos los deberes entonces no lo voy a tomar en serio De otro lado un juez de Georgia cree que los fiscales de la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton Fanny Willis están siendo poco realistas acerca de sus planes de procesar al presidente patriota y a 18 coacusados en menos de 50 días y agregó que el testimonio de 150 testigos por sí solo causará hechos negativos los juicios durarán meses más de lo previsto en una audiencia para los ex abogados del patriota Sidney Powell y Kenneth Chesebro el juez del tribunal superior del condado de Fulton de Fulton Scott McCabe dijo a los fiscales parece un poco irreal pensar que podemos manejar los 19 acusados en 40 y tanto días este es nuestro tiempo estimado dijo el fiscal Nathan Wade a McCabe y agregó que la predicción no incluía un proceso probablemente largo para seleccionar un jurado la predicción de la fiscal de distrito Willis y su equipo también ignora la posibilidad de que uno o más de los 19 individuos pueda ignorar petición a un tribunal federal que se haga cargo de su caso y lo retire de la jurisdicción de Willis un juez federal celebró una audiencia la semana pasada en la que el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Medaus argumentó que las supuestas transgresiones ocurrieron en el desempeño de sus funciones como empleado federal negando así la capacidad del fiscal Willis para procesar podría incluso ser un cambio de seis meses solo para que el circuito 11 tome una decisión dijo McCabe refiriéndose al tribunal federal de apelaciones con sede en Atlanta que se encargaría de dichas apelaciones los abogados del patriota han afirmado que la fecha de inicio del juicio el 23 de octubre no les daría tiempo suficiente para preparar una defensa adecuada sin embargo acusados como Powell y Chesebro tienen derecho a iniciar sus casos en octubre como han pedido al tribunal un abogado o defensor de Chesebro describió el esfuerzo de los fiscales por vincular las diversas acusaciones bajo un amplio cargo de conspi como riesgosamente débil antes de que nos demos cuenta millones de personas literalmente millones de personas podrían haber sido acusadas de esta conspi dijo el abogado Scott Groupan la mitad de Estados Unidos tomó alguna medida para elegir al patriota si eso fuera lo único que importara en términos de conectarlos como una conspi común no habría reglas de debido proceso el patriota ha arremetido personalmente contra el fiscal Willis como fiscal demócrata partidista que se ve obstaculizado por supuestamente haber tenido una aventura con el líder de un grupo al que luego procesó los abogados del patriota han calificado el caso de desesperación en su máxima expresión mientras Willis está rechazando una posible investigación del juicio político e investigaciones de supervisión federal de otro lado se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos opine sobre los argumentos que los demócratas y algunos republicanos están planteando para que al presidente patriota se le debería prohibir postularse una vez más para un cargo en virtud de una disposición de la decimocuarta enmienda el tribunal superior consideraría si acepta o no el caso la decisión final sobre si aceptarlo se tomará antes del 9 de octubre según el sitio 1945 Castro un abogado fiscal de Texas afirma que el patriota participó en una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos al organizar su manifestación contra la certificación de los comicios en 2020 el 6 de enero del 2021 es un candidato declarado para la nominación republicana y anteriormente se postuló para varias oficinas Castro se postuló para su primera carrera en 2024 como demócrata actualmente se presenta como candidato por escrito señaló además el sitio su demanda inicial fue desestimada por la jueza del distrito estadounidense Aileen Cannon en junio la jueza federal designada por el patriota que también supervisa su caso de documentos clasificados en Miami la decisión del tribunal de distrito de los Estados Unidos para el distrito sur de Florida que desestima la acción civil del peticionario John Anthony Castro con el argumento de que carece de legitimación constitucional para demandar a otro candidato que supuestamente no está calificado para ocupar un cargo público en los Estados Unidos de conformidad con la sección 3 de la decimocuarta enmienda a la constitución de los Estados Unidos escribió el candidato en su auto de certiorari al tribunal superior ha afirmado que la aparición del patriota en la boleta perjudica su capacidad de recaudar pequeñas donaciones para su campaña 1945 señaló que según los registros de la comisión federal electoral Castro no ha recaudado cero dólares en donaciones pero el fundador de la compañía de tecnología de inteligencia artificial le ha prestado a su campaña 20 millones en fondos personales según su escrito ante la corte suprema Castro dijo que su objetivo es mostrar su liderazgo ejecutivo poniendo fin por sí solo a la carrera política del patriota 1945 señala además Castro afirma que el patriota esperó 187 minutos para decirles a los alborotadores que rompieron en el Capitolio que se fueran a pesar de que el patriota tuiteó repetidamente pidiendo calma durante la primera hora del motín su demanda original afirmaba que el patriota incitó a una insurrección al decir que sus seguidores deberían luchar como el infierno lo que probablemente era una referencia figurativa considerando que hablaba de caminar pacíficamente hacia el Capitolio Latinoamérica al día te conecta con la noticia